Y tenemos a la novia del mundial, Paulina, vamos a ver de qué se trata y regresamos. Es la croata. La novia del mundial. Estás en el negocio ya, Alejandro. No me depriman, no, no puede ser. Me han platicado, sí. Córrela. Es en serio, solo por... Ella es Ivana Nó, la llamada novia del mundial. La influencer y modelo croata ha levantado una gran polémica entre las autoridades de Qatar por su llamativa forma de vestir durante el mundial. Así, segura de sí misma y dispuesta a usar lo que más le gusta en un país con estrictos códigos de vestimenta, la modelo Ivana Nó ha desatado la polémica, pues no es la primera vez que asiste a la máxima justa futbolística. Comenzó en 2014 con el mundial de Brasil, para de ahí continuar en Rusia 2018. Pero fue hasta Qatar, donde captó la atención del mundo entero con sus outfits de impacto, permitiéndole llegar recientemente a 1.5 millones de seguidores en Instagram. Fiel a su selección, la originaria de Croacia es amante del fútbol. Desde pequeña, incluso llegó a jugar como portera. Ivana Nó ha causado furor en Qatar por desafiar las reglas con sus estilismos a la hora de acudir a las gradas para animar a Croacia durante los partidos. Este viernes su selección enfrenta a Brasil en los cuartos de final del mundial. Así que posiblemente veremos a la ex Miss Croacia y novia del mundial presente en el partido. Gaby Prieto, Heraldo Televisión.